hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de anime fighter simulator chicos soy Wes inmortal y estamos con la cuenta del ganado chicos del farmeo del día miércoles soy Wes del pasado chicos y vamos a proceder a revisar la cuenta me encanta mucho el avatar de inf boy chicos santi así que vamos a ver vamos lo primero vamos a revisar bueno tiene el autoataque sí que eso es muy bueno para mí un gasto menos ya chicos tele por no lo tiene pero eso no es necesario se puede seguir jugando lo primero vamos a chequear los artefactos así tiene los artefactos al máximo tiene doble artefacto muy bien un punto para él y los artefactos los tiene al máximo sí chicos lo tiene todo al máximo así que Wes del futuro no tienes que hacer nada aquí ok entonces vamos a proceder a revisar las cuentas chicos vamos a partir con esta vez por la de time perfecto la de time no está completa que pasa acá a ver tiene si le falta chicos le falta tiene unos par de sunrise chicos y tiene aquí tiene un lightspeed que está afuera eso bueno vamos a ver con Wes del futuro si le mejoró realmente el equipo de tiempo Wes del futuro ve cómo te fue con la cuenta ya Wes del pasado estamos listos con las tropas de tiempo chicos de time ahí están sus tropas de time equipo completo además les saqué un par de sunrise chicos tenía cuatro tropas saqué cuatro sunrise más y ya tiene un tiempo bastante completo en este momento tiene un equipo ya estándar tiene 46 si se queda puede llegar a 55 fácil chicos tranquilo obviamente hay que seguir tratando de sacando sunrise yo saqué todo lo que pude chicos fueron bastante fue bastante así que misión cumplida Wes del pasado prosigue nomás excelente así me parece así me parece bien chicos ok vamos a revisar entonces ahora la de suerte chicos la de suerte la tiene espectáculo espectacularmente completa así que Wes del futuro de nuevo no tienes que hacer nada genial chicos así que espectacular y vamos a revisar la de drop chicos la de drop también le falta si le falta a ver revisamos bien chicos tiene exponanza excelente exponanza veamos si tiene hay algunas que están bug aquí y no funciona en este caso si está bien tiene dos más le faltarían cuatro cuatro tropas chicos a ver cuatro tropas no es tanto así que Wes del futuro dime si completaste el equipo de drop de aquí de inf void ok Wes del pasado tenemos el equipo de drop completísimo completísimo chicos con todos con las pasivas ex bonanza ocupe tropas que tenía como dps las ocupe porque todas las tropas que tenía inf void chicos eran tropas doble vacía así que bueno ahí quedó el equipo completo misión cumplida sigue tú Wes del pasado excelente Wes del futuro así me parece chicos ahora vamos a proceder a revisar a ver si tiene un equipo de dps chicos y ver cuánto dps está marcando en este momento chicos vamos a equipar lo mejor de lo mejor y de lo mejor de lo mejor tiene ya lo mejor de lo mejor es esto chicos y tiene para su suerte tiene un golf tranquility que lo vamos a clonar de una manera chicos ojalá tener full equipo así que vamos a parte del equipo chicos revisar también cuánto el dps que tiene tiene 28,5 ko así que web del futuro ve cómo te fue con eso ya web del pasado a ver tenía un golf tranquility pero en doble vacía yo ya le tengo el equipo aquí chicos con eh infuse ya con eh bueno sin nada hasta el momento estoy siguiendo clonando acaso hacer 7 8 9 10 11 va a tener 11 en un ratito más cuando salga en esto pero además chicos eh bueno le estuve firmeando en el evento para tener eh token porque tenía muy pocos tokens pero lo que vamos a hacer chicos lo que no tenía y le saqué tenía 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 muy poquitas tenía alrededor de unas cuatro eh le saqué eh pasear resurrection chicos así que podemos así mejorar eh estas tropas que que tienen que son bastante eh poderosas ahí está el otro perfecto ahí está el otro vamos los vamos a dejar hasta acá yo prefiero que que infvoid eh se dedique a subir su god infuse y por qué porque obviamente viene la actualización chicos van a haber niveles nuevos por tanto a estas tropas hay que volver a cambiarle la espacidad y dejarlas en con doble protagonista para subir la al siguiente nivel que va a ser 700 así que no vale la pena cambiarle ahora esta resurrección porque va a perder obviamente los tokens de transferencia y la idea que los utiliza al máximo si yo equipo el equipo al máximo lo mejor de lo mejor me muestra esto eh vamos a ver si es mayor al DPS que tenía antes eh en teoría debería ser mucho mucho mayor a ver no tengo pociones para pasar desde la otra lo voy a dejar a ver le vamos a pasar pociones chicos de un segundito ya chicos le paso un par de pociones que la vamos a activar eh vamos a ver el artefacto de daño y vamos a seguir con la prueba y llegando al final de la prueba chicos les vuelvo a mostrar eh la prueba veamos listo chicos tenía un DPS de veintiocho coma cinco caos ya el pic de DPS acaba de subir a tres coma sesenta y siete o chicos está subiendo en este momento así que claramente de veintiocho caos chicos vamos a pasar yo creo que a un a un veo de DPS y el DPS va a ser aún más grande chicos cuando tenga todo esto God of Tranquility el mejor divino hasta el momento que todavía no sale actualización le ponga las eh pasivas resurrection en su bovea también tiene guardado un un par que me dijo que tenía así que y voy a recuérdate revisar la bovea porque ahí tiene más personajes con la pasiva resurrection bueno veamos al final de esta prueba veamos como nos fue listo chicos y subimos de veintiocho coma cinco caos subimos exactamente a uno coma setenta y nueve veo DPS una locura chicos así que web del pasado misión cumplida y esta cuenta y esta potenciada uff muy muy OP chicos ya excelentes noticias chicos y para terminar para hacer un poquito de rotación de como hago todos los videos de farmeo chicos vamos a revisar los logros que le faltan eh a ver que logros le faltan ya le faltan los típicos logros de de abrir y de ya tiene algunos que se pueden completar vamos a tratar ahí veamos web del futuro como te que fue con los logros de la cuenta de Infoboy ok web del pasado seguimos con los logros eh estuve muy muy áfrica en esta cuenta pero si completamos un par de logros chicos eh estos eran logros solamente de apertura rápida chicos lo la mayoría de los logros los tenía así que todo bien pero igual como ustedes saben me gusta tener los logros completados y esto solamente abrir cincuenta mil tropas en cada mapa así que bueno quedaron un par chicos pero nada más del otro mundo por favor sigue tú web del pasado excelente que te fue muy bien con los logros web del futuro eh y para terminar chicos el nivel el ranking chicos el famoso ranking no lo tiene nivel máximo así que web del futuro para dar el pase de conclusión de esta cuenta para ver si subió y obviamente el dinero también chicos lo tiene en ciento veinticuatro veo yo creo que lo va a subir bastante así que bueno lo dejo chicos el web del pasado los dejo con web del futuro ya como pueden ver chicos tenemos teníamos ciento y tanto veo ahora tenemos cuatrocientos cuarenta y uno le juntamos un poco de dinero pero falta aquí el talento chicos de bajo el dinero así que le pasé todos los tokens que tenía y vamos a vender la experiencia para subirle el nivel a nivel eh máximo aunque estos dan 5k chicos eh tenemos también creo que le pasé el doble a ver dónde está el doble que le pasé eh acá está le pasé doble y este da seis mil si que es más rápido hacerlo con esto chicos voy a estar un par de segundos haciendo esto chicos y vemos el nuevo ranking un ranking que tenga que tengo que tenga y voy nivel máximo nivel máximo tiene que tener el de los de ya miércoles hacemos configuración de todos los regalos del juego ok chicos y con esto vamos terminando este farmeo del ganador del día miércoles chicos INVO DID eh y disfruta tu cuenta y bueno un gusto haberla farmeado y subió ok chicos lo dejo soy pues inmortal y recuerden en ratito más hay sorteo de otros fans de cuenta y obviamente viene, se supone, viene la actualización ok chicos, nos vemos, soy WS Immortal ¡Chao! WS Immortal